Gracias y Paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Emoná, tenga fé, porque Dios es bueno, mi hermano, en todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. Un saludo especial a todos los hermanos que nos escuchan por ahí, ustedes de aquí de Sacramento, de la Iglesia, Ministerios de Adoración, el Obispo Luis ahí de la Florida con el Ministerio Florida Avivamento, bendiciones a todos. Mi hermano, cuando usted tenga tiempo hoy, lea la Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Versículos 13 y 14. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Y porque la puerta es estrecha, y el camino que conduce a la vida es angosto, y son pocos los que la encuentran. Mis hermanos, mis hermanas, todos nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo, Él estaba hablando sobre eso, está hablando que la puerta estrecha que conduce al Señor Jesús es un camino apretado, que tenemos que dejar lo malo, lo chueco, el errado, el pecado, para podermos entrar en la victoria del Señor, para podermos probar las maravillas, los milagros del Señor, y principalmente la salvación. Pero pocos son los que quieren entrar por ahí. La gente quiere estar por la puerta larga, ancha. Porque así es el mundo, donde la gente puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y pensando que todo saldrá bien. Pero ese camino ancho, largo, lleva a la perdición. Incluso, mis hermanos, tengan cuidado, porque existe ahora un evangelio de puertas largas. Es así, los pastores estamos diciendo, hay un evangelio de puertas largas, que son iglesias, donde desde el pastor hasta el último membro, se vive en pecado, adulterio, se vive en mentiras, en errores, y los falsos profetas, que están arriba de los altares de estas iglesias de puerta larga, anuncian la mentira al pueblo, diciendo que la gente será bendecida, prosperada, que ya están salvos, que no importa lo que hagan, ya están salvos. Y la gente le encanta este tipo de iglesia, porque entran ahí, continúan en el pecado, la mentira, no son fieles a Dios, y creen que van a recibir sus milagros, y que van a ser salvos. Aquí mismo, en la ciudad de Sacramento, nosotros nos dimos cuenta, hace poco, de una iglesia, donde el pastor está en adulterio, predicando arriba del altar, y la iglesia está apoyando el pecado. Y el pastor prohibió que se predique de pecado en la iglesia, que se predique de salvación en la iglesia, porque el pastor declaró que todos de la iglesia ya están salvos, todos tienen el Espíritu Santo, y todos serán milionarios. Entonces, a la gente le encanta este tipo de cosas. La gente entra en la iglesia, senta, bueno, aquí no necesito cambiar, no necesito dejar el pecado, puedo continuar mentindo, puedo continuar en el adulterio, puedo continuar robando a Dios, y voy a ser bendecido, y voy a ser salvo. Mas mi hermano, no soy yo que digo. La Palabra de Dios dice, que ancho y largo es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Yo oro y pido al Espíritu Santo en esta mañana, que te libre de este evangelio de puertas largas, que te libre de esos caminos de puertas anchas que llevan la perdición, que el Señor te lleve por la puerta estrecha, porque el camino que conduce la vida eterna es angusto, mi hermano, y pocos entran por ella. Que usted entre por este camino de la verdad. Nosotros, pastores, que declaramos eso, somos perseguidos, somos atacados, porque nos odian, porque predicamos la verdad, mas por lo menos nuestras manos están limpias de la sangre del inocente. Porque si nosotros sabemos que la gente está caminando a la perdición, y no le decimos nada, entonces la sangre de esta persona viene sobre nosotros. Mis manos están limpias, mi hermano, estoy predicando el evangelio de la verdad, y aquellos que siguen la verdad, llegarán al reino de Dios, a la salvación, a las victorias y las bendiciones. Aleluya. Te amamos, te amamos, te amamos. Santo Dios Padre Todopoderoso, en tu presencia, mi Padre, en esta mañana de viernes, gloriosa, poderosa, entramos delante de tu presencia con el corazón puro, con las manos purificadas, limpias con el agua del Espíritu Santo. Estamos seguros que estamos caminando por la puerta estrecha, por el camino apretado, el camino angosto, Señor, de sacrificios, donde queremos consagrar nuestra vida a Dios, andando, caminando en la verdad, caminando en santidad, caminando en fidelidad. Y sabemos que el Señor ya tiene victorias para tu pueblo. Milagros van a venir, bendiciones van a venir, porque el Señor sabe recompensar aquellos que te sirven. Tu palabra dice, y aquel que me sirve, el Padre lo honrará. Aleluya, gloria a Dios, está veniendo la victoria para los pastores fieles. Dios los va a poner en lugares altos. Dios los va a llevar a predicar para bendiciones, para milagros, Señor. En nombre de Jesús, yo declaro decreto que aquellos que reciben esta oración, esta mañana, sean libres de estos evangelios de puertas largas, sean libres de estos caminos de perdición, sean libres de estas trampas de los malignos, de estos falsos profetas que predican la mentira. Oh, Dios, livra tu pueblo, Señor, por misericórdia, Padre. Son tus almas, son vidas que están siendo destruidas por capricho, mi Padre. Son almas que están caiendo en el infierno por causa de la maldad de los hombres. Usa, Señor, esta oración, usa esta palabra profética, para liberar, para livrar del pueblo, Señor. Abrir los ojos del ciego para que puedan ver. Yo declaro decreto que usted sea sanado, sanada, mi hermano, mi hermano, desde el alto de la cabeza hasta que sea la planta de los pies. Yo declaro decreto por el poder del Espíritu Santo, que usted sea libre, que usted sea livrada de toda trampa del diablo, de todo lobo devorador que viene devorar, porque el lobo se hace pasar por oveja para poder devorar los escogidos, las escogidas de Dios. Que el Espíritu Santo te proteja, que todo este espíritu de brujaria africana, esa brujaria que viene de África, de santería del infierno, se desecha, se desecha la maldición de brujaria, de maldad, de satanismo, se desecha de su vida. Usted sea libre, livrado, livrada por el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios, mi hermano, que maravilla, que maravilla. Mis hermanos, mis hermanas, aquí de la iglesia, ministérios de adoración, de sacramento, domingo, 10 de la mañana, vamos a entrar en la alianza con Dios. Vamos a entrar por la puerta estrecha. Aleluya, vamos a entrar por la puerta estrecha, mi hermano. Prepárese, en nombre de Jesús, nosotros vamos a estar ahí. Si usted quiere estar con nosotros, en esta santa cena de la alianza con Dios, marque 916, 640, 6005, te mandamos en la dirección. Quede en la gracia. En la paz de Jesucristo. En victoria siempre. Dios es bueno, mi hermano. Emuná, tenga fé. Cuidado con la puerta larga, hein. Tenga cuidado. La muerte debe estar con nosotros, la muerte debe estar con nosotros, y en la paz. Tenga cuidado. La muerte debe estar con nosotros, y en la paz es acá. Vamos a entrar. Somos con nosotros. vamos a entrar en la paz, y en la paz. Vamos a entrar. Gracias. Gracias.